Ya estamos felices porque conseguir eso ya es una ayuda muy grande. Así que el señor Badino y el señor Intendente se dividieron los gastos y nos hicieron ese regalo, así que muy agradecido a ellos la ayuda porque si no, solas las mujeres y la comisión que está en este momento trabajando no podríamos verlo hecho, lo mismo tenemos que juntar la plata para la mano de obra entonces hemos decidido si Dios quiere, estamos haciendo los trámites todavía no hemos iniciado, pero ya con ideas de hacer un bingo para el Día de la Madre con 100 premios de regalo y de sorteo. ¿Se conocen ya los montos estimados de estos gastos? Y la mano de obra más o menos, solamente la mano de obra del albañil son 150 mil pesos y parte de hierro y todo lo que falta, otros 70, 80 y quizás 100. Esto comprende, Lili, finalizar una de las etapas más importantes que era, bueno, en esta división de etapas, primera etapa del proyecto, segunda etapa del proyecto, bueno, la techada es como determinante para poder avanzar. Sí, sí, porque hemos decidido techar todo, la parte de los 250 metros para que ya quedara ya lista, techada. Entonces así nos da la posibilidad de ir, lo hablábamos con el arquitecto Bertazo, de ir inaugurando de a dos o tres consultorios, un bañito y la sala de espera y después lo otro ir haciéndolo a medida que, bueno, que va pasando el tiempo y que podamos ir juntando porque es más fácil. Entonces ya le estás dando más temprano una, digamos, una ayuda al vecino que ya tenga, aunque sea un médico o una enfermera. Ayer me llamó hasta un odontólogo ofreciéndome su trabajo y me regalándome el sillón de odontología, que vale un montón. Así que un agradecimiento muy grande, le dije que se ponga en contacto con el doctor Primo, para, bueno, por supuesto no lo vamos a perder a ese odontólogo, que mucha falta hace acá porque es alta en la escuela, hay muchos niños. Así que, bueno, contentos y esperando que esto siga dando fruto y poder terminarlo cuanto antes. Estamos viendo el albañil, el trabajo que él termine para empezar armando todo lo que es la madera y ya después ahí nos va a decir él cuándo va a empezar a techar. Bueno, lo que sí está confirmado entonces es la ayuda y la posibilidad de contar con estos materiales, en un caso disponibilidad de dinero para poder solventar estos gastos. Sí, la cooperativa y la municipalidad ponen el cemento para hacerlo todo de losa directamente y nosotros vamos a comprar el material y la mano de obra. Con la ayuda también que Rafa Prado nos dijo que un estacionamiento medido puede venir también porque, bueno, son muchos miles de pesos que hay que juntar. El albañil nos da una mano enorme y siempre lo agradecemos porque él nos aguanta. ¿Cómo lo viven como comisión propiamente ustedes ver concretado ya un sueño a la hora de ver ya las paredes, al saber que se va a techar? ¿También se va movilizando algo dentro de la comisión que en este momento de la vida y la historia les está tocando presidir y acompañar? Sí, sí, la verdad que yo después de la reunión lo hablé con el Rafa y le digo, mira, la verdad que esto te da un incentivo, unas ganas de hacer más cosas y de seguir porque lo tenés, ya teniendo el techo es como decir, bueno, sí, lo de adentro es caro y sale mucho, pero ya terminando un consultorio o un bañito y tener una enfermera nada más para el barrio, ya le estás dando una ayuda, digamos, al barrio, un servicio, digamos, ¿no? Entonces ya estamos más que satisfechos. Y bueno, y después lo otro, si vendrán otras comisiones, lo seguirán haciendo. Pero bueno, ir despacito, lo hablaba con la directora de la escuela, que ella también nos está usando al salón para las jornadas extendidas, entonces le hablaba de que me gustaba hacer en la parte grande de una sala que nos queda para dar ayuda escolar a los chicos y le encantó. Así que bueno, todo ese entusiasmo lo tenemos. Vamos, vamos despacito, pero bueno, lo vamos concretando. Por el bingo es el 14 del Día de la Madre, el día antes del Día de la Madre, así que vamos a festejar el Día de la Madre acá. Va a haber regalitos para todos y bueno, queremos ya te digo, llegar a los 100 premios para ver si podemos conseguir juntar bastante dinero para la mano de obra.